¡Apreciados amiguitos y amiguitas! ¡Qué alegría encontrarnos para estudiar este devocional que nos trae grandes bendiciones a nuestra vida espiritual! El tema de hoy lleva por título Hijos del Rey. El versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Gálatas capítulo 4 verso 7. Así pues, tú ya no eres esclavo sino hijo de Dios y por ser hijo suyo. Es voluntad de Dios que seas también su heredero. ¿Quién es tu papá? Bueno, tú también tienes un papá en el cielo y perteneces a él de un modo especial. Dios, el Padre, te creó y sabe exactamente cómo eres. Dios es un papá maravilloso. Él te ama mucho más de lo que puedas imaginarte. Debemos obedecer a nuestro papá en la tierra. Eso es lo que nos dice uno de los 10 mandamientos. ¿Y qué diremos con relación a nuestro papá del cielo? ¿Cómo debemos actuar con él? Tú eres un hijo de Dios y debes actuar como tal, respetando el nombre de la familia. Por el momento, esa familia no está reunida. Pero muy pronto estaremos todos juntos y tú te sentirás feliz de haber representado bien el nombre de Dios en la tierra. Te invito a que hablemos con Dios. Buen Padre, muchas gracias por tu amor y cariño hacia mí. Amén. ¡Qué maravilloso, amiguitos! ¡Qué alegría saber que no sólo tenemos un Padre aquí en la tierra, sino que también tenemos un Padre celestial y somos herederos de ese reino prometido y que somos parte de la familia de Dios! Que el Señor te bendiga y que te ayude a crecer en sabiduría para que cuando Jesús venga puedas estar preparado para pertenecer a esta gran familia del cielo. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!